¡Ah! Es frío, abuelo ¿Necesitas? Y ahora viene aquí mi compañero de casteo favorito ¡Buenas! Piticla ¿Qué tal Piticla? ¿Cómo te está yendo el torneo en general? Pues... Me ha tocado Gerao en primera ronda Ha sido un 2-0 Y luego Riddle Contra... Contra quien he jugado por primera vez Y ha sido un 3-0 Bastante bonito Otro Upset La verdad es que en este torneo ya ha habido varios Upsets Está siendo muy interesante Pero la verdad es que 16 se está siendo muy emocionante ¿Qué más Upsets ha habido? Eh... JL ganando a FOTU ¿JL ganando a FOTU se considera Upset? Yo lo considero Upset Bueno... Hombre están... Yo personalmente lo considero Upset Bueno... Estáo, que estáo Y más la reacción de JL al ganar la partida ha sido de Upset No lo ha visto, ¿Cómo ha sido? Pues... Se ha levantado, ha gritado... Lo típico Lo típico, sí Cuando... Cuando alguien gane una partida así Eh... Pero bueno... Estamos esperando a que JL se siente... El actor del stream Parece que está... Haciéndole los de última hora Y bueno, ¿Tú qué tal Quiero? ¿Has perdido contra Robo? He sido una derrota estepitosamente mala contra Robo Pero bueno... ¿Qué has sacado? He sacado Mario Me ha ganado las dos primeras partidas De hecho... No quiero que lo considereis esto como un JL Pero he tenido que pedirle el mando a FOTU Porque mi mando definitivamente ha cascado Está... Está rey Es el segundo mando que se me rompe en mitad de un torneo Me da mucho raro con eso He tenido que pedirle el mando a FOTU Porque se me atascaba el stick C Y entonces cargaba los smashes No podía volver a ir después de hacer un aéreo Y no podía hacer un BEST Tiraba guardas de fuego en su lugar A ver si... Parece una JL estúpida pero... Parece muy estúpido Pero... Como cuando me he dado cuenta estaba ya muy empezado No quería parar la partida De todas las edades Seguramente Trabolillo hubiera ganado igual De todas las edades Eh... Me tiene muy calado Me... Me hizo... Me pillo todos los segundos O sea entonces Claro que tengo que corregir Vaya La ultima es aquí Roy Pues porque... Me apetece jugar Roy Si Me gusta Vamos a probar a ver que sale ¿no? Claro Y bueno Tu... Como... De miner Que opinas del matchup De De Contra Fox Tienes que jugarlo muy safe Muy safe O sea... Eh... Fox te puede hacer combos preciosos Y te puede servir rápido el daño Ademas de campearte un poco con la blaster Pero... Una vez estas en 100% Te va a intentar colar la bota ¿Mata tan pronto a DDD? Eh... A 100, 100 Sin Rage no Pero... Ya... A esos porcentajes se intenta Pero también ten en cuenta que Fox explota muy rápido contra DDD Esa es la parte negativa para Fox Que puedes morir a 80 perfectamente Bueno... Parece que JL ya esta preparado Se dispone a conectar su mando O sea... Básicamente... Eh... Bardo cuando llegue a altos porcentajes Lo que va a hacer es jugar seguro Porque si te pones el escudo contra Fox El problema es que sabemos que Bardo es un jugador muy dado a jugar seguro Exacto Ese es... Probablemente su... Su traón de Aquiles como jugador Yo a JL ya lo tengo calado En este matchup Asi que se como jugarlo Nunca... Nunca olvidaremos ese famoso Chain Grab Me salió del alma Fue increíble, fue increíble La gente no se lo creía Jejejeje Bueno... El petajuego de DDD solo se desarrolla en España Cierto Porque no se juega a ninguno de los sitios Bueno... Bardo dudo mucho que vaya a intentar hacer un Chain Grab mágico Porque además... Si cuela, cuela, eh A ver... Si cuela, cuela Pero JL... Ya lo conoce Parece que la pantalla elegida va a ser solo grande No estoy muy seguro de que sea una buena opción para Bardo Ya que... Normalmente va a morir por arriba Es lo que se espera que ocurra Eh... Normalmente tiene la Black Zone por arriba Algo más baja que la de las demás stage Si, la tiene más baja Pero... Tiene más hueco Para... Para trabajar con la parte defensiva Si la quiere Además... Pero es que Bardo no va a jugar defensivo Míralo, ya está ahí A ver... Al principio si quieres meterte ahí A atacar y hacer combos Los Gordos también funcionan bastante bien Contra Fox Creo que los puede devolver Aparte del contrarreflector Con un Knight Si, la verdad es que... Eso es muy peligroso Con un simple Knight Yo lo hago con Mario todo el rato Knight, 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 Knight Y devuelve todos Los Gordos Volviendo al escenario sin ningún problema No te interrumpen prácticamente Y... Poca cosa más que decir Aquí... Pues... Se van a intentar meter daño De una forma u otra Parece que el que está intentando jugar seguro En este caso es JL A ver... También tiene que jugar muy seguro Porque ya... Ya lo he dicho Eh... Lo hemos dicho... Explota muy rápido Fox Y respeto a la decisión de... Uh... Ese Vice Llega a conectar No lo habría matado Pero... Habría dejado parte de una posición muy incómoda De todas maneras No estoy muy seguro de que los... Edge guards de Fox sean muy efectivos en este matcha No... Que va... Es demasiado buena Es muy buena Algo bueno tiene que tener el personaje Tiene cosas buenas Pero está muy bien explorado Talentadero Uh... Oh... Varo ¿Por qué no te echeas eso? Hay que te echear Oh... Y otra bota Otra bota Vaya tela... Desde luego JL stand fire hoy eh Si, si es Parece que... Le ha motivado esa victoria contra foto Uh... Uff... Varo intenta expulsarlo del club Se ha intentado... Primero la clásica del dash attack Y luego... El fire Fire... Oh no intenta la bota Yo normalmente siempre intento colar el fire ahí Me parece más... Se intenta colar el fire Pero si te hacen ID No... Y te pueden castigar No, pero el otro lo finta Le castigas el lande O bueno... Ya sabes como funciona esto Si Ahora parece que Varo intenta buscar... Tiene que buscar la kill cuanto antes Con DD no debería de costarle pero... No, no debería pero... Todo el porcentaje... Que le suba a la JL va a ser muy malo Pero entre que Fox se mueve muy rápido Y tiene ataques seguros Te cuesta castigar los horrores Total estoy de acuerdo Y es que... Que JL no... No se está dejando castigar Está jugando... Lento pero seguro Está... El problema es que DD en el aire Es muy muy malo Si Es muy malo No, no tiene casi nada para defenderse del aire Entonces JL... Uff Mala de ahí pero sobrevive de todas maneras Entonces JL se está aprovechando de esta debilidad muy bien Con los guays... Uuuuh... Daira bota Daira bota y un sólido 2-0 Que está pasando aquí parece que Alicante se revela contra Valencia 2-0 Realmente creo que nadie esperaba este resultado Bueno es el principio del set Si pero... Si pero... Pero digamos que... No esperamos que JL ganase la primera Pero digamos que... Ahora JL conserva el momentum ¿No? Y si... Y si lo carguelea a largo del set Puede hasta ganar Yo si que sería un noob set Eso si va a ser un noob set Eso... Uff Una manera... Yo he visto... ¡Oh! 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 parece que bardo se ve incapaz parece que bardo se ve incapaz de ganar con ustedes y decidir directamente con soik seguramente derivado de esta counter pick de este estilo que es en mi opinion la mejor pantalla para soik de lejos mejor que patos mejor que patos porque patos es que es demasiado grande es demasiado grande y tiene plataformas aunque sea solo una a un lado el problema que tiene soik que otras pantallas es que el hecho de que hay plataformas limita sus opciones de aprobar en destino y nada que te interrumpa entonces puedes mixear mucho mejor los spins por eso yo considero que es la mejor pantalla para soik y parece que bardo va a intentar aprovecharse de esto bardo juega a sonic no es especialmente bueno pero sabe hacer cosas sabe hacer lo básico con sonic y también podemos siempre tenemos la gracia esta de que sonic bardo solo sabe hacer spin con sonic que es super malo pero a ver lo tiene entrenadillo yo creo que bardo no ha tenido en cuenta que jl suele ganar al guerrao pues ves no es un matcha completamente desconocido para el mientras que yo no se hasta que punto bardo ha entrenado este matcha conmigo lo he entrenado un poco pero tampoco muy bien que bueno se va a ir ahí era un muelle de hecho ha sido mas de merito de jl por no apuntar al borde jl suele tener ese fallo de no apuntar al borde y hay que intentar capitalizarse de esos de esos fallos bardo es muy bueno cuando se encuentran esas cosas intenta botar pero no cuela parece que esta yendo mejor parece que esta yendo mejor con sonic la velocidad le esta esta ayudando a mantenerse porque con dede ya hemos visto que era incapaz de castigar ni hacer nada si de esos personajes que le tiras la frame data a la cara y y explotan porque es que no puede hacer nada el bestrow uuuu nerfiadillo pero mata igual recordemos que fox es el cuarto mas ligero del juego creo no eso es estela muy ligero explota oh buena bota igual a la partida solo tienen 14 de daño esto esta bastante bastante igual ahora le mete util se escapa con el muelle láser láser que castiga con un fthrow la verdad es que en la anterior partida a jl abusó bastante de los lásers aprovechandose de la pobre velocidad de dede y que no tiene un aplat seguro per se tira lásers y aunque no reboten los gordos alguno le da hay un porcentaje gratis que rascas y si tienes un gordon estas obligando a que pare los láseres gota uff parece que intento leerle la finta ahi pero bardo bardo no ha pintado uff que buen combo uff 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 cuidado ahora bardo oooooh es sonic punch la leyenda alejandre es sonic punch osea osea como puede ser tan nerfeado y al mismo tiempo tan bueno si si osea le han puesto nerfs pero aun sigue siendo bueno y sigue siendo uno de los mejores smashes que hay osea parece una tonteria tirar el sonic punch en el borde pero cuela 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 y además es casi incastigable si 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 no tiene penas en lindland es increible tenemos una que decisión toma bardo si sigue se mantiene el sonic dependerá de la counter pick de jl parece que ha sido una counter pick para ir lindland efectivo adelante veremos ahora si va mejor que la primera partida a ver si ahora que ha ganado se calpa un goco tenemos una orquesta en el fondo no se si la ois una orquesta para animar a los jugadores si desde luego es música muy alegre bueno parece que bardo empieza mucho mejor que las partidas anteriores uy intento hacer la wifi killer pero la version del fsmash para los que no lo sepais el wifi killer es la trama esta que hace bardo siempre de de gordo a gordo remotando en el borde a down smash que normalmente si se hace bien cubre todas las opciones del borde y te da una cosa o la otra y dependiendo de la situacion pierdes o pierdes bueno por ahora bardo ha empezado mejor pero jl esta adaptandose de nuevo es que creo que el problema que tiene bardo en este matchup es que esta saltando mucho si si no tienes que saltar tanto no es un matchup que yo yo lo consejaria este es el este es el wifi killer un poco mal hecho muy alejado del borde en mi opinion y el gordo no ha cubrido la opcion del salto pues eso el defecto que esta diciendo bardo en esta marcha en fin es que esta saltando demasiado creo que debia tirar mas de fuego terrestre en este matchup porque es que fox en el aire es mucho mucho mejor que el si ademas que cuando aterrizas tienes el riesgo de comerte una bota que es eso fox castigando landings o una bota o un dash attack o un grab hala que combo full mili ha sido eso no ha matado por muy poco recordemos que dreamland tiene un techo bastante bajo tiene mas o menos el mismo techo que campo de batalla es un poco bajo pero de de un personaje muy muy pesado de hecho es curioso la lista de personajes pesados de este juego porque tenemos a cosas como bosey joshy lifetime falcon la vez que dices esto explota rapido no? pues no, no explota rapido osea tu lo miras y digas seguro que muere rapido no u ese gordo casi da jl y no estoy seguro de que ese reflector fuera ola ola finalmente consigue interceptar el side b pero acierto 48% de una bota ahí la tenemos moria no bardo no vaya para el chain grab no es su estilo no wire lo va a buscar lo va a buscar o la bota ven leyendo ahí que bardo iba a ir por el borde efectivamente ha salido bien desde luego jl me esta sorprendiendo lo bien que esta jugando yo estoy flipando el héroe sin wii u es que no tiene wii u en alicante no hay wii u son super pobres aquí uu ese va a ir casi entra ha leido el side b pero ha reaccionado tarde mas que me voy a hacer tarde es que de des lento tambien cuando te quieres dar cuenta el personaje no llega uu los combos es que yo creo que fox es uno de los personajes que mas se parece a su contraparte de mili curiosamente sabes se parece bastante en algunas cosas tienes el nair, el vice sin lag, el wire sabes tienes jab jab a us mas y ahora el shine spiquea bueno semi spiquea no es tan bestial lo tienes sin vulnerabilidad ni lo que hacer es con el salto uu ese vai wow iba a ser suficiente ha sido un castigo bastante bueno por parte de bardo a bardo siempre le gusta hacer ese castigo porque la hitbox del baile de dede es transcendental wow es gigantesca es transcendental y no la puedes interceptar con nada entonces si quieres castigarle con un smash te lo comes si o si lo que tienes que hacer es shield grab shield grab si normalmente el te empuja el shield y lo puedes castigar pero pox puede parece que vemos un cambio de nombre por parte de o no parece que no o parece que si no te quiere cambiar los controles parece que subimos de nivel super saiyan 4 para la jl tiene que estar mas motivado que nunca si quiere llevarse este set bardo se ha puesto encabezado con 2-1 pero va a ser una partida decisiva para la jl puede hacer el suerte de la leyenda o insalusens cualquier cosa puede pasar cualquier cosa yo ya no me atrevo a vaticinar un ganador no ahora parece que bardo se ha acostumbrado un poco al matchup al estilo del juego de jl parece que tenemos asalto y runback volvemos a dreamland vale ese jab castiga fintas de hecho me da cuenta de que bardo no usa mucho el vivo tefetil con lo bueno que es pues no se yo lo uso de vez en cuando cuando quiero castigar uff uff se gordo devuelve bien el gordo wow wow el lair de fox le hace el taladro para comerle el escudo le ha hecho el shield poke deduzco fire muy bien la clasica de los cdds combo clasico yo recuerdo que cuando salio la gente estaba muy hype por los cambios a ddd que ahora tenia combos tal sabes aunque luego nadie lo jugaba lo mismo paso con bowser que pasaria antes de que saliese el juego la gente ya decia en la demo ya la gente decia bowser ya paus mas pero como es ddd no muere aun no muere pesa lo suyo no sabes exactamente en que puesto esta de pesados creo que es el segundo mas pesado el segundo el tercero plausible osea el primero es bowser el segundo donkey y creo que el tercero en este juego esta de ddd porque en brawl estaba el cuarto por debajo de snake justo otro personaje que no parecia que fuera pesado a ver llevaba todo el equipamiento uff parece que jl e aunque tiene que hacer porcentaje no tiene muy claro que hacer ahora mismo bardo se esta cubriendo con jabs no y bardo lo que esta haciendo muy bien cubriendo el centro de la pantalla dejando a un jl contra el espal y la pared todo el rato parece que se ha invertido un poco en la situación realmente no se si no entriabas a jl aunque luego hagan menos daño pero yo creo que con nair a lo mejor tiene miedo de comerse también el gordo no deberia si lo hace bien no deberia salta ahi para evitar ese gordo es que parece que uy uff que raro te juro que queria que mataba eh lo voy a intentar jl esta vez ha hecho bien en no apuntar al borde si hubiera apuntado al borde uff ese usmas uff perdon uff se come el gordo de cara se ha comido los dos hits bardo ha hecho eso mas de una vez eh la de ir volviendo y te tiras el gordo y te comes el manazo de paso osea ha sido fallo de jl por querer salir cuando con fox no deberia salir bueno bardo por ahora lleva la ventaja esta subiendo daño le ha subido 35 de perder la stock que esta bien veremos si ahora jl no choquea uuh la wiffy killer la wiffy killer uff uff da mucho miedo da mucho miedo del que parece chicos mucho miedo jl habria muerto de eso si si hubiera muerto habria muerto y si no hubiese muerto por la extraña razon que sakurai quisiese estaria ya super tocado super tocado esta hora hasta a un smash de morir ya si esta a un simple smash aun va a ir al desde la punta del escenario que corresponda es el gordo muy inseguro ahi demasiado cerca del privado vale jl tiene que tomarselo ahora con mucha paciencia se lo esta tomando con calma se va al borde tira lasers pero tiene que tener cuidado de que no lo castigue esos lasers uff ese taladro ya el siguiente le mata este da un tilt donde este si voy a intentar meteorico y nooo que lastiga no consigue volver 3-1 para bardo pero he temido por la vida de bardo en este set eh si si al principio lo hemos visto que ha sufrido ha sufrido bastante si me parece que el cambio de sonic ha sido bastante decisivo no parece que si mira ahora Dede se frota la panza dice jajaja ricos zorros